¡Vamos a bailar! Con su juego emocionante Estamos locos por el tenis Y su ritmo fascinante Y vamos a bailar ¡Super Arancha! ¡Vamos a bailar! ¡Arancha! ¡Cha-cha-cha! ¡Vamos a bailar! ¡Arancha! ¡Cha-cha-cha! ¡Vamos a bailar! ¡Arancha! ¡Cha-cha-cha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Mira, mira, pega y va ¡Qué buena es Arancha! ¡Ahora al saque! ¡Arriba la pelota! ¡Vamos a bailar! Mira, mira, pega y va ¡Qué buena es Arancha! ¡Vamos a bailar! Un pasito para adelante y otro atrás Vamos a bailar, arancha, cachacha Vamos a bailar, arancha, cachacha Vamos a bailar, arancha, cachacha Vamos a bailar, vamos a bailar